Una nueva edición, hoy miércoles 8, acabamos de inaugurar y en dos días completos, dos jornadas, en donde 21 instituciones de nivel superior de la ciudad están exponiendo toda su oferta. ¿Hasta cuándo va a durar? Hasta mañana jueves, aproximadamente a las 15 horas. Estamos casi completando la distribución de esta nueva edición, nueva edición que como nos habíamos planteado no solo al comienzo de este proyecto, sino lo que habíamos dicho en la última edición del año pasado, la idea era publicar toda la oferta académica, terciaria y universitaria del interior cordobés. Lo hemos cumplido, hemos llegado a Puerto. Lo único que ha sido una cuestión, bueno, demasiado esfuerzo porque hay que recordar que no solo uno tiene que ir a buscar aquella institución que nunca ha salido publicada, sino que hay que repasar académicamente, ejemplo, las otras 60 que sí venían saliendo. Pero bueno, altamente reconfortante, nosotros siempre decimos así, algunas veces el escaso reconocimiento que uno puede llegar a tener o en su ciudad o en ciudades intermedias, lo tiene cuando llega a poblaciones lejanas o rinconcitos del sur o del norte o del este cordobés y uno encuentra un director que no encuentra palabras para agradecer. No solo haber publicado la oferta académica de su instituto, sino que hay que recordar que esta guía se entrega un ejemplar gratuitamente a través de las inspecciones en más de 800 institutos de nivel medio de la provincia de Córdoba. Con escaso apoyo oficial, esto hace que el esfuerzo sea el doble. En este evento los estamos convocando a una suelta de libros, un libro que trae un mensaje, un libro suelto, un libro como un pájaro, que lo que quiere hacer es convocarlos, invitarlos a proyectar una carrera junto a nosotros. ¿Es decir, en los libros ustedes se los regalan a los chicos, se los prestan? Una suelta de libros como una suelta de pájaros, tal cual, y por eso los hemos convocado aquí. ¿Esto lo hacen todos los años en la feria? Es la primera vez que lo hacemos, pero como un evento distinto, en realidad otros años hemos hecho alguna otra actividad.